Me pongo en modo vino hoy para contarte una historia chiquitita de aguijón de abeja. Los vinos más federales de Duriguti Family Winmaker. ¿Y por qué te cuento federales? Porque tienen uvas de diferentes regiones. Acá tengo el famoso Fusión Blanca, que es una mezcla de Torrontés, de Torrontés de La Rioja, de Yardonnay, Semillón de Río Negro. Tengo el Cabernet Franc, que es de San Juan, uvas de San Juan, y que es vegano certificado, al igual que el Bonarda también, pero que tiene uvas de Fiambalá, Catamarca. Bueno, la abeja es un insecto federal, que está en todo el país. Bueno, por eso bautizaron este vino aguijón de abeja. Y mirá el detalle de la botella, el color de la abeja. Bueno, en fin, quería contarte eso, un poquito la historia del aguijón de abeja de Duriguti Family Winmaker, y que bueno, un detalle que no es menor, que es vegano certificado. Bueno, nada, después te cuento más historias la próxima semana.